DJ Hugo Díaz Tú eres loco con ella, ella loca conmigo Y voy dándole like, cabrón, yo ella ni la sigo Tú le pides el de M, ya monta de mi BM En un casulón y con procesión, no quiero más tenes Porque soy su nene, cuando le conviene Y siempre vuelvo a coger, le doy lo que tú no tienes Tú le pides el de M, ya monta de mi BM En un casulón y con procesión, no quiero más tenes Porque soy su nene, cuando le conviene Y siempre vuelvo a coger, le doy lo que tú no tienes Tú le pides el de M Ella te deja en visto, tú le compras la ropa a Pedro Yo sé que la despisto, tú le tienes un carro Yo la tuviera a pie, como quiera ella bajaba Van a los fines del mes, pa' que le de Y me llama y llama Pero nunca lo coge, y tú llama y llama y ella siempre le da el botón rojo Que raro, decline, no le gusta la poria o la night Mientras tú le estás testeando a nosotras haciendo la city night Y estás muriéndote de celo, que yo la agarro por el pelo Y si la sube pa' la nube, pues yo la bajo del cielo Baby, ideal, te quieren muy ideal Loco por tenerte y tú loca por llegar Tú le tiras al de M, ya mostrarte mi BM En un casulón y con procesión, no quiero más tenes Porque soy su nene, cuando le conviene Y siempre vuelvo a coger, le doy lo que tú no tienes Tú le tiras al de M, ya mostrarte mi BM En un casulón y con procesión, no quiero más tenes Porque soy su nene, cuando le conviene Y siempre vuelvo a coger, le doy lo que tú no tienes Tú le tiras al de M, y le explota la enacha Ella quiere la Yeezy, pero cuerpo es el que la cacha Tú te pasas en la cancha, yo me paso en la lancha Contigo ella sale en dubi, conmigo el pelo se lo plancha Normal, cabrón no te me pongas muy sentimental Conmigo fumo G-Kush, contigo G-Regulares, eso no es so G My nigga, quizás hauchi, estás haciendo un papelón Mandándole emoji, y estás muriéndote de celo Que yo la agarro por el pelo Y si la sube pa' la nube, pues yo la bajo del cielo Baby, ideal, te quieren muy ideal Loco por tener baby, loca por llegar Tú le tiras al de M, y a montar de mi BM En un caso lo mismo en procesión, no quiero materme Porque soy su nene, cuando le conviene Y siempre vuelvo a coger, le doy lo que tú no tienes Tú le tiras al de M, y a montar de mi BM En un caso lo mismo en procesión, no quiero materme Porque soy su nene, cuando le conviene Y siempre vuelvo a coger, le doy lo que tú no tienes Tú le tiras al de M, el celeb... El Dmueca El Dmueca Tú le tiras al de M, y a comptar, yo, andres del Chayón Y el pinci El radio, tú sabes que... Si salimos de Manga voy a repartir dulce y mirame Y solamente un yo